Buenas tardes, hoy nos encontramos en esta hermosa tierra, miren, que paisaje, todo natural, estamos en San Juan, Queahuije, Juquila, Oaxaca, pues aquí la verdad, siempre la tierra es muy agradecida, hay de todo, fruta, verduras, muchas veces dicen los ciudadanos que algunas veces no gastan ya que la comida la tienen en el campo, pues la verdad, creo que los que nosotros, los que conocemos de campo sabemos eso, ya que vamos a salir al campo, a la leña, todo eso y encontramos ya una calabacita, un mango y pues no nos morimos de hambre, creo que tenemos todavía la certeza de que respiramos aire puro, pues aquí los dejo con esta hermosa postal, la verdad, se ve mi padre, la verdad, para subir también es un poco pesadito, si hay muchas veredas, hay muchas, y así, así vive la gente, bueno, pues los dejo, cuídense, Dios me los bendiga y aquí andamos, adiós. ¡Gracias!